El maratón de Valencia, hemos pasado de, o vamos a pasar mejor dicho, de la élite valenciana también además, de aquí de la casa, a los corredores populares, Eva, con historias, con muchos maratones de Valencia a las espaldas. Con tantos como 26 maratones de Valencia, que se dice pronto. Aquí hay muchos corredores, este año se ha batido el récord, se han agotado las inscripciones, 22.000 personas que van a venir a correr, cada vez viene más gente de fuera, gente que viene a probar, que lo escucha. Pero hoy tenemos con nosotros a Alen Jiménez, que creo que conoce tanto el maratón de Valencia casi, como los de Correcaminos, que bueno, los conoces tú mucho también, has corrido con ellos muchas veces. Alen, bienvenido. Gracias. Cerca un poquito al micro, que si no, no te escuchamos. Muchas gracias por recibirme. Bueno, 26 maratones. Sí. ¿Qué tiene Valencia? ¿Qué te gusta tanto? ¿Qué repites? Primero, es mi ciudad. Aunque no haya nacido aquí, es mi ciudad. Y luego, el cambio que ha tenido esta carrera, ¿no? Ha sido un vuelco. Realmente, cuando estás corriendo, la cantidad de gente que te anima, te lleva. Sí. Entonces, no era como antes, que participabas 1.500 y estaba desangelado prácticamente todo. Yo no quiero hablar de que yo tuve la suerte de que en el año que participé, que fue en el 89 o la primera, se dejó de ir al Saler, que era un mucho peor, ¿no? Sí. Pero eran 1.500, 2.000 personas, acababa más 1.100, 1.200. Y entonces, todo el recorrido te lo pasabas. Si vas a tu marca, ibas prácticamente solo. Ahora, en Valencia, nunca se corre solo. Es el lema, ¿no? Es el lema de la organización. Sí. Ya no solo en la carrera. Es que puedes salir a las 6 de la mañana, como sales algunas veces a hacer los largos, y te encuentras ya con gente corriendo. Es impresionante. O vuelves a las 12 de la noche, a lo mejor de dar un paseo o lo que sea, y te ves gente corriendo. Es decir, tú sales a correr a cualquier hora en Valencia y nunca vas a estar solo. Y esto, me imagino que, para una persona que lleva tantos años y que ha visto cómo ha crecido todo, en realidad tienes que sentir un poco orgulloso, ¿no?, de tu ciudad. Estoy orgulloso de mi ciudad y de toda la gente que ha participado en llegar a la organización Correcaminos, los voluntarios, que la gente no sabe, los voluntarios, verdaderamente, es algo extraordinario en la carrera, ¿no?, como se vuelcan en ti. Y luego, el cambio de mentalidad de la gente. Me acuerdo que te pitaban, te chillaban, a mí me han llegado a escupir, me han ido detrás con una moto y me han pegado patadas. Y ahora te pasas por la discoteca, que salen los chavales medio chutados, y encima te están animando que te ves que estás corriendo a las 7 de la mañana, que ellos están hechos polvos, y aún te animan. Es decir, es que ha cambiado en todos los aspectos. Claro, corredores como tú, que han estado tanto tiempo y que están desde el principio prácticamente, mucho antes de que esta locura del running llegase, la diferencia se ha tenido que notar muchísimo. No sé si estás impactado, al final uno se impacta, claro. Sí, 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 son imágenes que luego, estás a lo mejor pensando o lo que sea, es una imagen de ver lo que era antes, a ver lo que es ahora, es extraordinario. Es decir, no tiene comparación. O sea, no que tú vayas corriendo por ahí y que veas a alguien que conoces, o que veas gente por la calle que te está animando. Antes no ocurría eso. Claro, es que esto para la gente joven, somos como nativos en esto, ¿verdad? Claro. Y para la gente joven no lo imaginamos, es inimaginable. Yo, me vais a perdonar, ¿no? Y yo no soy runner, yo soy corredor de toda la vida. No sé, no dirías que me perdonáis todo, pero para mí ese corredor en mi época era tener, no sé, una categoría, ¿no? Y para mí sigo siendo corredor. Yo te quería preguntar, Alen, ahora es muy fácil subirse a la moda esta del running, me he unido hasta yo, imagínate, pero a ti hace 29 años, bueno, antes empezarías a correr. Pues empecé en el año 82. O sea... No, en el 85, perdón. Hace 32 años que empezaste a correr. ¿Por qué te pusiste a correr? Porque entonces no era moda ni lo hacía todo el mundo. Por culpa de una foto. Ajá. Y luego un compañero que tenía en el trabajo, que era de Correcaminos, que Tony Lastra le llamaba el águila de Jalanfe, que era Bernardo Gavila Verdejo, compañero y amigo a la que quiero muchísimo. Y él sin decir, él no decía nada, era una persona muy callada, muy de Jalanfe, del carácter de Jalanfe. Y un día me vi una foto de venir de viaje de Asturias y del grupo y decía, ¿este quién es? No lo conozco. Y cuando me acerqué a ver la foto era yo, que había pegado, había engordado. Era una persona que había siempre muy delgada, muy delgada, y me asusté. Me asusté y dije, pues o tengo que dejar de comer o voy a hacer deporte. Entonces decidí hacer deporte. Y empecé a correr y lo que me animó a correr fue esa foto. Y te enganchaste mucho, porque no has parado desde entonces. Sí, sí, empecé a engancharme, a engancharme. Luego hubo una época que estuve entrenando con Zamora, que fue el preolímpico en Monreal, que tenía el gimnasio a la de casa, que mi chiquilla iba ahí, y empecé a ir con él. Lo que pasa es que era muy duro. Muy duro. Pues hay que decir que tú eres muy metódico, porque me consta que tienes apuntadas todas las salidas que has hecho para preparar todos los maratones. Y van 26. Desde el año 88 llevo registrado todos los datos, es decir, kilómetro a kilómetro, los tiempos que he hecho cada kilómetro, los tiempos que te pasaría, con quién he salido. Es que no había Garmin, entonces. Ahí voy. Esto ahora es fácil. Antes no tanto. No, era llevar un cuadernillo que regalaba Correcaminos en las maratones, donde ponían los apartados y entonces ibas metiendo el tiempo que habías hecho, los kilómetros, y eso es lo que llevaba. Y entonces luego yo hice una base de datos en la que empecé a poner, igual que estaba en el cuadernillo, la base de datos. He ido modificando la base de datos porque, claro, la informática ha ido cambiando y desde entonces he ido registrando. Y sin contar los tres primeros años desde que empecé hasta ahora, llevo 67.000 kilómetros, apuntados. Madre mía. No está mal, ¿eh? Qué barbaridad. Oye, tú has dicho, yo soy corredor, no soy runner. La moda esta del relojito que mide y toda la tecnología, ¿te has apuntado o eres, vamos a entender un poco, minimalista en el sentido de corres como antes? Las cosas que ayudan hay que cogerlas, ¿no? Por ejemplo, los pulsómetros, el reloj que te marca las pulsaciones, los tiempos y lo de eso. Yo creo que es una ayuda, una herramienta perfecta para el corredor porque le permite irse a correr a cualquier sitio. Puedes hacer cualquier recorrido que tengas y sabes lo que estás haciendo, verdaderamente. Entonces, yo, a mí, mi hija me regaló un reloj que es el que suelo utilizar y te ayuda mucho. Yo el pulsador dejé de usarlo porque me frenaba mucho. Entonces, me subía mucho a las pulsaciones, yo iba cada vez más despacio y las pulsaciones subían más. Entonces, yo, como estoy siempre acostumbrado a correr por pulsaciones, por sensaciones, pues corro con sensaciones. Pero yo creo que las tecnologías que se están utilizando hoy en día ayudan mucho al corredor y sobre todo al corredor popular, ¿no? Falado de tu hijo, a la que le has enganchado también un poquito a esto del running y la tienes levantándose a las 6 de la mañana para salir a correr. Sí, ella no corre conmigo, seguramente dirá que soy un lastre para ella ya. Y lo más importante, que veo que mi nieta empieza a correr por ahí y dice, ya, yo, ya, yo corre detrás de mí. Bueno, a tu nieta aún le alcanzas, aunque como se ponga rapidito... A mi hija ya casi no. Y te gustaría, bueno, ya habéis corrido alguna carrera juntos. Una, un 10K. Un 10K. Y para ti eso que supone también un poco de orgullo, ¿no? No puedo hablar. Bueno, mañana, el domingo, estarán esperándote toda la familia porque además tú tienes club de fans. Yo he formado parte de este club de fans alguna vez. Gracias, gracias. Con carteles que te animan y te esperan todos en meta para luego ir a comer. Sí. Tradición también. Es una tradición que llevamos desde la primera maratón con estos amigos que estamos juntos toda la vida. Han faltado algunas veces por circunstancias, pero normalmente después de la carrera nos vamos a comer. Y mi mayor fan que mi mujer, que ha participado en las 25 maratones, iba a participar en las 26. Que eso ya es también una cosa muy grande, que la gente no lo sabe. El papel, ¿no? De la pareja. Lo dicen siempre, hay gente que lo resalta. Que te aguanta cuando tienes un mal día, cuando sales a correr y no te va bien. Cuando sales a las 6 de la mañana. Al final parece que correr es correr solo, pero no es correr solo. Además tienes a la pareja detrás que te pega caña. Claro. ¿Que hoy has hecho solo 6? Eso imagino que para ti es importante. Has vuelto muy pronto, ¿no? Sí, sí. Es importante porque hay que meterse no solo caña a uno mismo, sino que te da caña. Es muy importante. Es que la pareja es súper importante porque está ahí, ¿eh? Y tiene que aguantar muchas cosas. Claro. Que tú... Bueno, yo he cogido el horario de salir a las 6 de la mañana de sábado porque sé que esas horas no interfiero en... En la vida social. En la vida, en nuestra vida. Claro. Entonces, normalmente, pues eso suele salir a las 6, a las 7, depende. Depende la distancia. Y de 26 maratones, que son muchos, ¿tienes algún momento en la cabeza que puedas decir, este es el mejor momento, hablando de maratón en Valencia, de mi vida? O sea, un año, una carrera. Sí. Hace... Ya no me aconsejé hace 8, 7, 9 años. Y es un recuerdo que tengo de... Cuando íbamos por Alboraya, porque pasaba por Alboraya la carrera, no sé si fue el último año o el penúltimo. Y fue... Iba con el... Con el práctico de 3 horas y media. Yo había dejado ya de entrenar para hacer marcas y eso. Y fue subiendo... Había una especie de puente que subías en Alboraya el final. Y le cogí la pancarta al práctico para que descansara un poco. Y empecé a contar chistes. En el kilómetro... Madre mía. Creo que era el kilómetro 35, 36, y dije... Cuando ya no estás para chistes... A 3 y medio, ¿eh? A 3 y medio. Y era 5, o sea, el ritmo era de 5 y decía... Contando chistes. Y decía, ¿cómo es posible que yo a esta altura, con la edad que tengo, que yo me estoy ayudando al práctico y estoy contando chistes? Y es una de esas imágenes que se te quedan, ¿no? Pues, Alen, mucha suerte el domingo. Gracias, Eva. No te voy a preguntar tiempos, porque esto es acabar. Los últimos años a mí siempre me has dicho, no, yo a acabar. A base, no hay que decir los tiempos, porque si no, luego en la maratón te vas a obsesionar con el tiempo que has dicho, que has largado. ¿Qué pasa? Que estás obligado y entonces te puede pasar cualquier cosa. Entonces, al tiempo que salga y ya está. Pues te esperamos en Meta, en esa pasarela, todo el club de fans. Muy bien. Para darte un abrazo. Gracias, Eva. Gracias, Alen. Que lo paséis bien y que eso os vaya bien. Gracias. De la élite a los populares, sé que importantes son, Eva. Luego volveremos.